Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Youtube Chuf Cocina. Vamos a hacer una fajita y vamos a preparar primero lo que voy a untar a la carne del pollo y a la verdura que vamos a echarle. Pues mirad, aquí tenemos lo que he hecho ya. Lleva los ingredientes, sal, las especias, una cebolla, pimienta de cayena, ajo, pimienta en polvo, pimienta negra y jengibre. Y ahora le voy a echar una cucharadita o dos, más de pimentón, media, y un poquito más, ahí. Lo remuevo. Le echamos aceite. Vamos a hacer una fajita muy rica. Bueno, pues ya no echamos más. Eso es suficiente. Lo que son los trozos de la pechuga. Las manos las van a echar. Que luego las manos van al pan. Bueno, pues esto ahora lo limpiamos un poquito. Ahora cogemos y le echamos sal. La tabla la hemos limpiado bien con el jabón. De frenar los platos. Le echamos pimienta. Y le vamos a echar el potingue que tenemos ahí hecho. Bueno, renovemos. Para que se mezcle todo. Y lo echamos al pollo. Lo tapamos. Y lo dejamos macerar. Ahí. Listo. Reservamos. La verdura picada. Ajo no lo voy a picar porque ya lleva ajo. Los ingredientes que he hecho antes lleva ajo. Así que no le vamos a echar ajo. Y lo sofre. Y lo freímos bien. De doradito. Tengo fuego fuerte ahora. Lo reservamos. Lo reservamos. Lo reservamos por aquí. Mirad. Y aquí mismo. ¿Veis? Esto se quita. Y le va a dar mucho sabor. Yo le hago mis conectores. Qué cosa. Están bien. Para las verduras. Echamos las verduras. Si sobra, voy a hacer otra cosita, si sobra, si no, no quiero adelantar nada porque luego salen mal las cosas. Bueno, y aquí como tenemos más con aceite, se lo echamos también todo, y no hay que tirar nada que está todo muy caro, le echamos un poquito de sal. Bueno, mirad cómo está esto ya, está caramelizado la cebolla, mirad, madre mía. Bueno, pues ahora he hecho el pollo, para que se vaya cogiendo saborcito. Lo muevo más un poquito, vamos aquí, quitamos la tapita, la dejamos por aquí mismo, ahí. Cogemos y escurrimos un poquito, mirad cómo está. Bueno, yo os he querido enseñar esto, cómo lo hago yo, no cómo se hace, cómo lo hago yo. Una cosa es cómo lo hago yo, y otra cosa es cómo se hace. Cada uno tenemos nuestro librillo. Ahí. Adiós, 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 adiós. Así. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.